Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿no? Bien. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace este muchacho con esta antorcha? Pues les cuento, mira, esto es de las Olimpiadas de Barcelona 92. Aquí tenía yo la misma edad que María, 12 años más o menos tendríamos. Qué maravilla. Esto tiene un porqué, porque lo tengo yo. ¿Se saben esa canción de…? ¿Se la saben? Esa de… No se la saben, vale, no importa. Hoy lo vamos a pasar muy bien. Qué guay esto, tenerlo en las manos, hacerme muchas fotos, que se las quiero enseñar a mis amigos hoy y para los que nos estén viendo en la tele. Hoy tenemos a una campeona entre nosotros, que se lo voy a presentar dentro de un ratito, y vamos a jugar y pasárnoslo sumamente bien, entre otras muchas secciones. ¿Cómo está Paiporta? Bien. ¿Cómo está Paterna? Bien. Bien. Ahora esto, les he dicho que me lo enciendan, ¿vale? Luego hacemos una torrada. Usted se encarga de la carne, trae la carne, tú traes el pan, ¿te parece bien? Y tú no vengas, ¿vale? Eso no. Que sí, que sí, que sí. Oye, ¿no os parece muy curioso tener esto en la mano? Un objeto tan extraordinario con tanta historia, pues la protagonista, como bien me dicen por aquí, seguro que piensa que es un orgullo tenerlo. Entre muchas otras cosas, hoy les presentamos diversión, entretenimiento, información y gente, justo como hablaba yo aquí fuera y detrás de cámara, una constante y una pasión que luego hace que los resultados afloren y sean una realidad. Bienvenidos, ahora me da el fuego y prendo todo esto, a V7 Show, la tarde, hoy la tarde pinta muy bien. Buenas tardes. Avui, en V7 Show, ens n'anem de pont amb un sabor dolç de fer el treball ben fet. Ens visitarà la esportista de Catarrotxa, Eva Gadea. Parlarem de la seva trajectòria i fins i tot ens mostrarà el seu gallardons. Parlarem de tècniques revolucionaris i posarem fi a la vesprada vallant amb ritmes latins. Disfruteu del últim programa semanal de V7 Show. Gracias, gracias. Si ustedes se piensan, després de la antorcha que todo lo que hay aquí es que voy a poner un mercadillo, pues se equivocan. Esto tiene un porqué. Esto es porque justamente, gracias compañeros, esta música determina algo muy deportivo, ¿no? Algo muy de hoy en día que me gusta, a mí me gusta reconocer que el deporte me ha encantado. Yo era de los que veía las Olimpiadas y se quedaba con la boca abierta y de los que luego bajaba a jugar con los amigos y quería ser el que más corría y el otro luego resulta que era, vamos, hacemos relevos contra el reloj, poníamos a nuestra abuela para hacer salto de pértiga. No, esto es mentira, era de obstáculos, era de obstáculos. Todo esto es broma, pero que me gustaba mucho y me ha encantado siempre el deporte, a más no poder. Y cuando me dijeron unos buenos contactos que tenemos, íbamos a tener la suerte de entrevistarla, y fíjate que llevamos muchísimos programas, pues a mí me dio una satisfacción enorme y está en esta casa, está en V7 Show, la señora, porque además la señora, hay que quitarse el sombrero, yo no me he puesto, pero hay que quitárselo todo, Don Eva Gadea. Un aplauso, por favor. Bienvenida, ¿eh, no? Bienvenida a tu casa, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estoy un poco así como, no sé cómo dirigirme a ti, campeona, supercampeona, magecampeona, es tan maravilloso todos los premios que tenemos aquí que me contarás. Me dirijo a ti como Eva, si te parece, ¿no? Claro. ¿Cómo te describimos a Eva? ¿Cómo te describimos? Como una mujer normal, pero dentro del deporte, como atleta, superatleta, es que no sé cómo decirte. Pues, bueno, soy una mujer normal. Como la canción, ¿te acuerdas de esa? Sí. Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal, perdón. Pero que llevo, pues, el deporte y sobre todo los saltos dentro, los llevo de forma innata. Oye, qué maravilla. Todo esto que tenemos aquí son algunas de los premios y los reconocimientos que has ganado. Ahora me irás contando. Pero la entorcha con la que he entrado yo, Eva, qué maravilla y qué orgullazo, ¿eh? Porque me lo estabas diciendo fuera de cámaras. Me decías, yo fui la seleccionada, cuéntamelo tú. Sí, bueno, esto es el pasado y aquí tenemos el presente, ¿no? Tengo dos etapas de mi vida deportiva con un parón. De 18 años. De 18 años para ser madre y, bueno, pues, porque hace 25 años el deporte, sobre todo en la mujer, tampoco tenía una continuidad en competición. Lo dejabas y ya te olvidabas. Sí, era como el que se baja del escenario y lo dejan un poco olvidado, ¿no? Sí. Esto hay que tener una constancia para seguir. Y, bueno, pues, aquí fui portadora, seleccionada para ser portadora de la antorcha olímpica en las Olimpiadas de Barcelona 92. Pero un viaje, ¿eh? No pude saltar porque en aquellos años, al principio de… Sí, hasta el año 88, me has dicho, ¿no? Sí. Como un poco la cosa difícil. No nos permitían a las mujeres participar a nivel mundial y a nivel nacional en triple salto femenino. No se nos permitía. Estábamos hablando justo ahora de un vídeo que había visto yo, que era de una señora que se incorporó a una carrera disfrazada de hombre y la descubrieron. Y es tan feo que lo digamos, pero en la realidad la tiraron de una manera, bueno, de aquella manera, vamos a decirlo. Sí. Y me parece, bueno, pues una falta de respeto absoluta. Por suerte, las cosas han ido cambiando, ¿no? Y podemos contarlo desde otro punto de vista. No pude saltar porque aún no estaba dentro del programa olímpico. Se tardó unos cuantos años hasta que incluyeron el triple salto. Y, bueno, al menos pude portar la antorcha, que fue una experiencia muy bonita. Pero es maravilloso. Me has dicho que la tenía tu madre, ¿eh? Me lo has contado, ¿eh? Y yo te he dicho, mi madre también tiene un montón de cosas allí en casa que cada vez que voy a comer dice, a ver si te llevas estos trastos ya, ¿eh? Sí, sí. Pero claro, tu madre creo que tener esto no será un trasto. Esto es algo… Los trastos me los llevé yo. Ella se ha quedado con lo bueno. Qué bien. Eso lo guardarás como oro en paño para toda la vida, ¿eh? Sí, pues sí. Bueno, tengo por aquí… ¿Me puedo poner alguna medalla? Claro. A mí me da de ponerme esta, no sé por qué. La tengo aquí al ladito. Sí. Y además esta luego me la… La voy a vender al público, ¿vale? Y lo que recaudemos pues se lo… No, es broma. ¿Esta cuál es concretamente? Pues… Esta, mírala. Esta… Esta tiene pinta de algún campeonato mundial. Sí. Esta es subcampeona de Europa en Madrid el invierno pasado. Qué maravilla. Sí. O sea, toda la preparación que has tenido tú para hacer todo esto. Incluso que me estabas diciendo que has parado esos 18 años para conseguir también el sueño de ser mamá. Sí. Pero luego vuelves también con una fuerza extraordinaria y con todas las ganas y con todo el ímpetu para seguir reconquistando y conquistando trofeos. Sí, vuelvo sin pensarlo. Realmente empujada por compañeros y por gente del mundo del deporte que me conocía y me necesitaban como saltadora en el club de Catarroja al que pertenezco. Sí. Y bueno, pues al principio todo era decir que no, que no podía, que no tenía tiempo y que yo ya no estaba preparada. Ajá. Y gracias a ese empuje de estas personas pues probé y vi que estaba casi casi como hacía 18 años, hace 5 años. Yo de hecho, entrenas en Catarroja, yo de hecho que estoy en Pai Porta, a veces te veo saltando desde Pai Porta y digo, mira ahí está Eva, ya está ahí saltando. Lo importante es también, he conocido a tu marido de normal, o a veces sí o a veces no, no lo comento, pero el apoyo de la pareja, a mi mujer, para mí es un apoyo esencial en mi vida profesional. Supongo que él, para ti, que por cierto me parece un tipo estupendo, que he hablado con él un ratín que está por ahí detrás de cámara, es también esa fuerza y ese apoyo necesario para que esto sea de verdad una realidad. Pues sí, la verdad que es casi casi todo, el tener una persona que te está empujando y a la que quieres dedicarle también un triunfo es muy muy importante. Cuéntame qué premios vemos aquí más o menos, los amigos de realización van a ir seguramente cogiendo algunos premios, pero nómbrame cosas que hayas ganado. Pues aquí tenemos todas estas con la bandera de España, son títulos de campeona de España, tanto en salto de longitud como en triple salto, de invierno y de verano, desde el año 2015 hasta este año. Eso es el presente, eso es el presente, las del pasado, bueno, incluida la antorcha, las guardo a mi madre, en dos cajas muy grandes y bueno, a la espera de hacer una especie de... De homenaje o hacer alguna cosa en el día de mañana, de mural. A mi madre le molestan las de fútbol sala que yo ganaba, que son cuatro, imagínate la tuya, que son tantísimas. Y bueno, y luego tenemos las internacionales, que es justo la que he cogido yo un poco. Justo, desde el año 2014 que comencé, pues bueno, ahí quedé séptima del mundo en Lyon, en triple salto, lesionada porque era mi primer año después de la vuelta y excepto este año, me he lesionado todos los años. La primera medalla que conseguí internacional fue en Ancona, en Italia, en triple salto, medalla de bronce en Campeonato de Europa. Luego ya, en el 2016, luego en el 2017 estuve lesionada y no pude participar. En el 2018 conseguí las dos siguientes, que son de subcampeona de Europa de triple salto y tercera clasificada en salto de longitud en Madrid. Luego la siguiente es de tercera del mundo en Málaga, el verano del 2018. Y luego ya de este año he conseguido subcampeona del mundo de salto de longitud y de triple salto en Polonia en marzo. Y ahora acabo de llegar de Venecia, del Campeonato de Europa, donde iba como favorita, pero bueno, al final fui subcampeona de Europa. Esto se merece un aplauso, por favor, esto es muy grande. Yo tengo una medalla de la Virgen de los Desamparados, que también está muy bien, que me la regalaron. Pero vamos, yo me quedo asombrado y además mirándote, escuchándote y aprendiendo. ¿Cómo se prepara una mujer como tú para, cómo tiene que tener el cuerpo y la mente para ganar todo esto, pasado, presente, futuro? Y ahora que todavía, por supuesto, estás en activo y con todas las cosas que has llevado ya. Pues la verdad que ahora es mucho más difícil. Cuando yo empecé y hasta los 25 años, desde los 8 hasta los 25, era complicado, pero mi vida era estudiar y entrenar. ¿Qué te estamos viendo? Fíjate. Vaya, perdón, con el respeto de tu marido, que lo puede ver ahí. Un cuerpo musculoso, un cuerpo sumamente preparado. Y supongo yo que esto no es solamente el cuerpo, es la mente también, ¿no, Eva? Esto es súper necesario de esto. La mente es muy importante. Hice récord de España en Polonia, que además de la medalla de plata del mundo, fue un récord de España que lo batí. ¿Cuántas horas de entrenamiento haces a la semana? Pues te estaba comentando que de joven podía entrenar 3-4 horas al día y ahora, claro, la vida de madre, de mujer trabajadora, me permiten sacar una hora, hora y media como máximo. Ahí te estamos viendo, fíjate. Mírenlo ustedes, amigos. Vaya zancada tienes, ¿eh? Sí. Mira, 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 mira. ¡Guau! Eso es un récord de España también. El cámara ha dicho, Dios, que eso es un récord de España. Sí. Mejor marca nacional, justamente ahí lo pone. Bueno, nos quedamos sorprendidos, ¿no? Porque, lógicamente, la banderita blanca, que quede claro que ha sido bueno. Exacto. A mí me gusta mucho. Además, cuando lo hacían en la tele me quedaba embobado. Pero, claro, dices, esta gente no son humanos, son máquinas. Una preparación, una mente, un entrenador al lado también, una entrenadora, ¿no? Sí. Que trabajáis codo con codo para que esto sea un exitazo y una realidad constante, ¿no? Pues sí, los entrenadores son parte fundamental. Yo tengo una entrenadora que es Yolanda Velda, que sin ella tampoco podía haber llegado este año donde he llegado. Pues le damos un saludo a Yolanda, que también me está preparando a mí para las Olimpiadas del año que viene. ¿No te lo había dicho esto? No. Digo, no, no. ¿Te imaginas? No tengo yo cuerpo para esto. Ahora he cogido yo un preparador físico, un amigo que me está preparando porque yo siempre he sido muy deportista. Y me estoy dando cuenta de que tenía, tengo músculos que no me he acordado que los tenía. Estoy con unas agujetas. Ahora estoy aquí que me ves, pero tengo los gemelos de una manera. Esto es lo que pasa, lo que decíamos antes, que no puedes parar. Porque tú, aunque te pararas esos años, supongo que seguías haciendo algo de deporte, ¿no? Porque te lo pedía el cuerpo, ¿o no? La verdad que no. Pues entonces tienes una genética maravillosa. La verdad que lo digo siempre, fueron 18 años, acabé cansada mentalmente también de la competición y luego quería vivir la vida normal, que digo yo. Vida de ir al cine, de irte un fin de semana y de irte a comer o a cenar. Claro. Vida normal, que no es la que lleva un deportista. Porque es muy estricto. Entonces empezaron a pasar los años, empecé a tener a mis hijos, tengo tres niños, y a la que me di cuenta habían pasado 18 años. Y de repente la sociedad actual incluía el deporte sin edad, sin límite. ¿Cómo lo ves actualmente con el deporte? En las mujeres, bueno, los hombres también, pero sobre todo en las mujeres, ya que tú vienes en representación y que has vivido esos años hasta el 88, como decimos, difíciles actualmente. De los juegos que se están haciendo también, que han habido unas declaraciones por ahí que no se puede competir aquí con este calor. ¿Cuál es tu opinión que te causa todo esto? Pues, bueno, seguimos siendo un deporte que no está igual de valorado que otros deportes, como por ejemplo el fútbol, lógicamente. Todos los deportes son sacrificados, pero por supuesto a nivel económico no hay igualdad. Y entonces, pues bueno, este es un deporte que básicamente es por amor al arte. Bueno, pues te doy las felicitaciones. Te acabo de conocer hace 20 minutos y ya me he quedado nubilado contigo. ¿Quieres jugar un poquito? ¿Te apetece? Vale. Mira, Paco, que es este hombre que está aquí, que es muy buena persona, ha preparado unos vídeos de el deporte, de situaciones que han pasado. Vamos a tirar un vídeo, lo vamos a parar y tú y el público, que te tienen que ayudar y desde casa también, vamos a intentar descubrir lo que va a pasar con, por supuesto, tres opciones que te voy a dar yo y una de ellas será la correcta. ¿Vale? Vale. Venga, vamos a verlo. A lo mejor sales tú en alguna, ¿eh? No se sabe. A ver, a ver. Vamos a ver primero, venga, adelante. Ahí vemos un chiquillo jugando un poco a fútbol, ¿lo has visto? Es pelirrojo, eso lo tenemos claro. Sí. Con un balón. ¿Qué va a pasar? A. Destroza la cámara que le está grabando. B. La pelota le cae en la cabeza y se pone a llorar. O C. Aparece su padre disfrazado y le asusta. Cualquier cosa de estas puede ser, ¿eh? ¿Tú qué crees? Una de esas tres es. B. La pelota le cae en la cabeza. ¿Quieres cambiarla por la A? Vale. ¿Para que tú es la medida de oro? Sí. A. ¿Seguro? ¿Te la cambio por la C? No, mala, mala. La A. ¿Quieres la A? ¿Cómo me siento con esto, como un campeón? Tanto. A ver, vamos a verlo. Ahí está el muchacho, ahí está. Toma, a tomar viento la cámara. Miel, 1-0. Esta te ayuda un poquito, ¿eh? Vale. A ver esta. Vamos a ver esta, compañeros, a ver. Ahí está. Ciclista, él, ahí, haciendo sus cosas. ¿Qué le va a pasar a este muchacho? Ciclista, sube a lo alto de la cuesta haciendo una acrobacia maravillosa. B. No llega a subir la cuesta y se cae encima de la bicicleta. Ha hecho un parón, no sé si te has dado cuenta. O C. De repente, se le sale la rueda de atrás. Una de las tres es. ¿Cuál crees? B. ¿La B? ¿Por algo en especial? Porque igual te echo ahí un poquito. Vamos a verlo también, venga. Oye, estamos viendo el muchacho. Y, atención, cuidado, cuidado, cuidado. A mí me ha pasado eso. ¡Oh, pobrecillo! Pobrecillo. Me ha pasado eso a mí de veces también, ¿eh? ¿Lo compaginas tu deporte con otros? No sé, nadando, haces bicicleta también, haces cualquier cosa. ¿O hay que centrarse en ello? Eso es que esto lo desconozco. Sí, hay que centrarse. Incluso dentro del atletismo no puedes tampoco hacer… Hacer ciclismo, hacer… Bueno, hacer varias especialidades. Pues, normalmente, cuando un atleta es saltador, no puede hacer fondo, por ejemplo, o no puede hacer lanzamientos. Dime de todo lo que ves en la mesa, de todos los recuerdos que tengas, no personales, por supuesto, porque nos iríamos a tu marido, nos iríamos a tus hijos. ¿Cuál ha sido el triunfo que has dicho? Lo que me costó y qué maravilla de poder conseguirlo esto. Pues, tengo dos. Cuéntanos, ¿no? Sí, el primero fue justo esta. Ah, mira, por algo ha sido. No, si te digo yo que… Que, bueno, esta fue subcampeona de Europa el año pasado en Madrid con el isquiotibial roto, roto, roto. ¡Wow! Roto. Por eso te digo lo de la mente, ¿no? Porque es brutalmente una persona súper concentrada para conseguir esto. Esta es una. Con mucho dolor. Increíble. Y luego la otra, pues, la primera que tenemos… ¿Esta de aquí? Sí. ¿Acojo también? Cángela. Sí. Que esta ha sido de este invierno en Polonia, subcampeona del mundo de triple salto. Además, en el primer intento de los seis que tenemos, en el primero ya conseguí el récord de España de mi categoría con el título de subcampeona. Haces, cuando ganas, haces lo de morder también, ¿eh? Lo hago ya. Es muy habitual, ¿eh? Sí. No tiene un porqué de la época de los romanos, no sé, no, qué historia. Bueno, de momento hemos creado que estas dos me las quedo. Vale, vale, vale. Voy poniéndome estas. Luego, cuando salgas, pues ya vas tirando con estas, pero estas ya me las quedo de recuerdo. Qué mal. Y lo que pesan, ¿eh? Son buenas, ¿eh? Son buenas, sí. Esto por nada del mundo, ¿no? Dices, esto no tiene, no hay dinero que pagara algún coleccionista de estos que dijeran, ¿te pago por la del subcampeonato? No. Nada. Por la antorcha me han ofrecido dinero. Sí. Y una cantidad, no vamos a decirlo, pero una cantidad, ¿no? Bueno. Y tú has dicho, no. No. Te entiendo perfectamente. A mí me han ofrecido muchas veces dinero por Javi y por Paco, pero no los vendo tampoco. ¿Los tengo aquí? ¿Los he criado yo? ¿Cómo me muevo? Esto para el micro no será bueno, ¿no? Vale, me voy a quitar una, que está muy bien. Tengo un vídeo más. Creo que podemos poner un vídeo más y sigo al siguiente juego o vemos a ver lo que hay. Ponerme uno vosotros, el que queráis, el tres mismo, que vamos bien. A ver qué pasa, el de la canasta, si lo tenemos. Es que lo f***ing top de s***, gracias. Atención, atención, atención. Uy, 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 esto pinta mal ya, ¿eh? ¿Has visto que va agotando la pelota? Y A, se abre la puerta del garaje y sale disparado. B, se escurre y acaba por los suelos. O C, destroza la canasta. Esta te la dejo para ti. Sí, pero puede ser que sea la C. Sí, la C. ¿Estás segura? Sí. Yo mismo lo hubiera dicho mejor. Vamos a verlo. Qué una f***ing top de s***. Ahí está diciendo un… ¡Oh! ¡Guau! Se ha hecho daño hasta él, se ha hecho daño hasta él. Eva, dame un consejo a todos esos deportistas. Dices, bueno, a mí me preguntan, ya llevas unos años, no hay falsa modestia, ya somos unas personas que creo que podemos decir alguna cosa. Más que nada por la experiencia. Si alguien quiere dedicarse a esto, si alguien quiere que su futuro sea el atletismo, el deporte que tú practicas, ¿qué les puedes decir a toda esa gente que está en casa, tanto hombres como mujeres? Pues que lo primero es empezar sin que dé pereza y sabiendo que es por bien de la salud y de la mente de cada persona. Y si quieren objetivos a mayor y saben que van a tener que competir y se tienen que prepararse, por supuesto que tengan mucha constancia y pasión, ¿no? Yo creo que eso es esencial. Lo más importante es la constancia. Es un deporte que no vale con ir dos días a la semana, como otros deportes. Tienes que estar todos los días, sábados, domingos, noche buena, noche vieja, cualquier día. No hay fechas señaladas. Aquí dices, no, ayer como ayer. No, ayer sí, 9 de octubre. Venga, fiesta, no. Ahí hay que entrenar igual. Yo estaba entrenando. Tengo una sorpresa preparada para ti. He pedido un camión lleno de arena. Que entre el camión lleno de arena. Un aplauso, por favor. ¿Cómo? ¿No? Me comunican que no ha sido posible. Así que tenemos que hacer el juego de los vasos. Vente conmigo. ¿Te imaginas que te traigo el camión de arena, eh? Aplauda, por favor, claro. Pero aquí, que es tan amable, ¿verdad? Oye, sería espectacular, ¿eh? Un día de estos traer un camión de arena. Yo como el hormiguero, ¿eh? ¿Ya vamos a saltar? Salto yo. Estaría muy bien. Bueno, el juego que viene a continuación es una tontería muy grande, pero como tú eres muy competitiva y ya a mí no me ha ganado nadie nunca en esto. Soy medalla de oro, campeón. Aquí hay cuatro vasos, como ves, que están llenos de unos con un poquito de sal y otros con un poquito de azúcar. No hay mucho, ¿eh? No se puede beber y perfectamente solo han desfallecido cinco personas. Todos los demás están bien. Tú vas a que elegir dos y yo voy a elegir dos. Yo tomaré un sorbito y te puedo decir que está salado o azucarado. Y tú tendrás que saber si yo miento o digo la verdad. Y luego tú también. Y luego, si tú dices que está azucarado y está azucarado, yo diré, está azucarado y ese punto será para ti. ¿Lo has cogido? Sí. ¿Cuáles dos quieres? Pues estos dos. Estos dos, muy bien. Justo los que no habíamos dicho, vale. No, a ver más. Vale, pues yo estos dos, cógelos. Muy bien. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Hay que pegarle un sorbito un poquito más grande de lo normal, un poquito, para detectar lo que hay, porque también ponen un poco, no vaya a ser que... ¿Vale? ¿Empiezo yo? Sí. Empiezo por este, por uno, ¿vale? El público también juega en esto. ¿Tu marido también que juegue? No, esto es una broma que te he hecho. Está... dulce. ¿Contesta ya? Pero ya lo sabes. Está dulce, está bastante dulce. Y... sí, puedes contestar ya. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Estás segura? ¿Segura que puedes cambiarlo? Verdadero. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué dice la verdad? Pues lamentándolo mucho, digo la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Me has pillado. Voy a tener que quitarme las gafas, ¿sabes? Venga, te toca, a ver. A ver qué tal. Si no lo detectas, bebe un poquito más. Es agua, ¿eh? Es agua con... No lleva nada. Hombre, el trago que has pegado es considerable. Estos en la malvarrosa no los pegas, también te los digo, ¿eh? Esto ya... Lleva... ¿Qué lleva? Azúcar. ¿Lleva azúcar? Sí. A ver el público que me ayude. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que es azúcar, también. Yo digo que... Espérate, ¿eh? Claro que me quiero llevar la medalla del juego. Azúcar, lleva azúcar, dice la verdad. Digo la verdad. ¡Vale! ¡Uno, uno! Me gusta. Y ahora me queda a mí este, ¿vale? El que gane este, gana. Y se lleva todas las medallas estas a su casa. ¿No te habían dicho esto? No. Vale. Voy allá. Pues este está... bastante mejor que el otro. Este está ya un poquito más... Este está azucarado, también. Pero azucarado de decir... Qué asco, ¿me entiendes? Con perdón. Está muy azucarado. Pues es mentira. Es salado. ¿Y ustedes? ¿Sí? Me he pegado otro trago, te voy a dar otra oportunidad. Eres la campeona. ¿Qué dices ahora? Salado. ¿Seguro? ¿No quieres cambiar? No. Está salado. Te toca, te toca. Si eso empato, porque si no ya he perdido. Y se lleva todas las medallas. Yo a ver aquí abajo. ¿Qué tal está eso? Has hecho así un juego de pestañeo. Así ha hecho, pero no sé yo, ¿eh? A ver, a ver, ¿cómo está? Está... ¿Cómo está? Está salado. Eva, me estás mintiendo. Eso está azucarado. ¿Cómo está? Bueno, va. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que está azucarado. Que nos han puesto todos aquí de una manera, menos uno. Pero yo creo que estos tres estaban azucarados. Este está muy salado, no te lo recomiendo. Pero yo creo que por tu juego de pestañeo... Me has intentado decir alguna mentirijilla, pero creo que ha jugado muy bien. Está azucarado. ¿Cómo está? Azucarado. ¡Toma! ¡Hemos empatado! Con lo cual, mitad de medallas para ti, la antorcha para mí. No. ¿Ah, no? La antorcha no. Vale, pues entonces te la quedas tú. Un aplauso para ella. Vente conmigo otra vez. Vente conmigo. Adelante. Oye, qué maravilla, ¿eh? ¿Y qué tal…? ¿Me has dicho que tienes un hijo? ¿Es un hijo? Tres. Tres. Ah, tres, bueno. ¿Y qué tal? Tres hijos deportistas. Sí. ¿Qué opinan ellos de su mamá? Claro, que dice, madre mía, que tengo una madre campeona. Esto es maravilloso. ¿Qué te dicen ellos? Sí, pues están muy contentos. Pero ¿ha salido alguno deportista? Los tres. Qué bueno. Sí. Inculcarles el deporte desde bien pequeñitos. Esto es esencial, ¿eh? Sí. La verdad que sí, porque evita que vayan por otro camino. ¿Y qué hace? ¿Qué disciplina hacen ellos? Pues el mayor y el pequeño, fútbol. Muy bien. Y el mediano es como yo. El mediano hace letismo y es saltador. ¿Y ahora qué? Ahora viene… Bueno, estamos acabando el 2019, estamos ya en el 2020. El otro día entré a un supermercado y ya habían polvorones, no te digo más. Están las navidades ahí y esto es cierto. ¿Ahora qué viene, Eva? Pues ahora el objetivo para el 2020 es en invierno, campeonato de Europa en Portugal. Muy bien. Y luego en verano, en julio, campeonato del mundo en Toronto. Qué maravilla. Oye, ¿yo puedo irme contigo a un reportaje, eh? Esto ya es una pequeña broma. Te vamos a seguir. Te vamos a invitar más veces. Me ha gustado mucho tu mirada. Te lo digo, es tan verdadera que no me has podido engañar, pero porque eres una mujer de verdad. Y que si todo esto que has conseguido, creo que como decía una persona que yo sé que ya se marchó hacia otra dimensión, digo que las cosas se consiguen, pero porque hay un corazón especial. Y me has demostrado desde el primer momento, tanto tú como tu marido, que sois unas personas estupendas. Pero sobre todo tú, que eres la entrevista y la protagonista, que no solamente está lo físico y el talento, sino que hay que echarle mucho corazón. Aquí tienes tu casa para lo que quieras. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Y gracias por la medalla, ¿eh? Luego ya… Bueno, son de estas personas… Mira, se me ha puesto el pelo de punta y todo, te lo he contado. Pero es que me emociono con gente así. Yo también vivo lo mío, me gusta. Son de estos momentos televisivos que encuentran gente tan maravillosa, que sin hablar, porque no hay que decir los secretos, ha salido una entrevista, pues, bajo mi punto de vista, tan entretenida y divertida. Hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima. La próxima traigo el camión lleno de arena, no te preocupes. Y competimos uno con el otro. Vale. Voy a perder, lo tengo más claro. Aunque no sea que el preparador físico me prepare muy bien. Bueno, bueno. Ya veremos, ya veremos. Y haremos la revancha, la azúcar y la sal. Voy a la pausa y vengo enseguida. Estas cosas pasan en un 7 Show. Hasta ahora. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos de vuelta. Qué maravilla conocer gente tan maravillosa como Eva Gadea, que cuando conoces a una persona de verdad es fuera de cámara, porque hay muchos que han venido, no podemos decir nombres, y no se muestran tal y como son, aunque también hay que decir que la gran mayoría son gente maravillosa. Como es el caso de mi amigo JJ Matoses, o como le llamo yo, el señor Juan Vinci, que lo hace todo y muy bien. Y encima es amigo de un servidor. ¡Aplauso para este señor! ¡Chao! Buenas. Bueno, en esta sección de Una planta a una vida, nos vuelve a enseñar ahora muchas cosas y nos da muy buenos consejos, que siempre vienen muy bien. Entiendo también para los tiempos que corren, don Jojo. Evidentemente, por eso nos hemos venido con estos preparados de herbos, que concretamente van a atender distintos niveles de afección. Creo que ya hemos presentado alguna que otra vez en los programas esta misma opción. Lo único que ocurre es que no es la misma situación. Estamos en un momento estacional muy interesante, porque se está creando, señoras y señores, una estación nueva. Claro, porque se está alargando demasiado el verano, ¿no? Exactamente, y el otoño no viene. Entonces estamos en Veroño. ¿Le voy a decir una cosa? Sí. Tengo una planta en casa que de normal, cuando llegaba el otoño, que ya estamos en esa fecha, pues pasaba eso, que se deshojaba un poquito. La tengo mejor que en la vida. Mejor que en la vida. Dice mi madre ayer, que vino a casa a vernos. Dice, ¿cómo está esta planta así tan... Pues justamente por lo que está diciendo usted, tan floreada en esta época. Está esplendorosa porque sigue recibiendo una fuerza, una energía que la incita a mantenerse así, ¿no? Espectacularmente plantada en la tierra, ¿no? Interiormente nos pasa lo mismo. Toda esta fuerza de este cambio que no viene hacia la quietud, un poco más oscuridad, más fresquito y esa constante de calor, nos desequilibra a nivel de mucosas, a nivel respiratorio, a nivel inmune, y desequilibrios de sangre, de tensión, y sobre todo lo que se subraya es la gente se está quejando mucho de un agotamiento, de un cansancio, de una somnolencia que se impone y que no nos deja convivir y vivir bien la vida cotidiana. Anoche mismo, yo todavía durmiendo en casa, sin camiseta. Espectacular. O sea, con mi torso, usted ya sabe. No, pero lo vengo a decir porque por la noche, que ya refresca un poquito, que ya va siendo hora también, todavía hay noches de calor hasta las 3 o las 4 de la mañana. Claro, ahí lo que tenemos de riesgo es que precisamente es calor hasta las 3 o las 4 de la mañana, y como nos pille destapaditos, porque tenemos calor y luego viene el fresquito del amanecer y nos pilla, y es cuando vienen dolores a nivel cervical, que si los riñones se me han enfriado, que si estoy congestionado, porque hay un contraste y no hay un equilibrio. Pues a mí me pasó eso a noche, pero tenemos que cuidar el body, y para eso están aquí nuestros amigos de Derbos, para darnos buenos consejos de su mano. Bueno, en un principio presentaríamos la cajita esta más grande, que se llama Inmunit, que es un preparado a base de varias cosas. Yo subrayaría hoy el hecho del shiitake, que es un hongo que ya nos viene de oriente, y el otro día presentábamos en cierta manera sus propiedades como paté, ¿te acuerdas?, que lo pusimos en el programa de cocina, y que bueno, lo que hace es mantener la constante de liberación de linfocitos T. ¿Qué hacen los linfocitos T? Te están constantemente protegiendo, por eso son T. ¿Y cómo te protegen? Porque guardan la memoria de la infección o de la congestión que pasaste antes, para no repetirla después. ¿Para todas las edades, don Juanjo, esto? Para todas las edades, en proporciones diferentes, siempre es interesante donde compramos o adquirimos el producto, la persona que está en mostrador tiene una preparación y una experiencia, y si es una farmacia más, plantear la situación, la edad, y ellos nos van a dar la manera de utilizar. ¿Cómo hay comprimidos? Esto es un vial, es una botellita de PVC con su líquido, y se toma por la mañana al empezar el día. ¿Y nos vamos a encontrar mejor anímicamente? ¿Nos vamos a encontrar mejor a la hora de respirar? ¿Cómo nos vamos a encontrar? Bueno, nuestro sistema inmune lo que hace es llevarnos de viaje a las distintas maneras en las que el entorno nos plantea cómo vamos a vivir. Adaptarse. Charles Darwin ya nos habló de la evolución de las especies, dependía de la adaptación al medio, y eso nos hace evolucionar. Evidentemente, cada vez que estamos en una deficiencia de fuerza, y en este caso hablamos que la adaptación depende del sistema inmune y no está como toca, pues vamos a tener una serie de accidentes que nos van a llevar a la congestión, al catarro, a la faringitis, a los mocos... Nos pasa que creemos que el ser humano, siempre lo digo, que siempre vamos hasta que sucede algo importante, y aquí valdría la expresión de toda la vida de más vale prevenir que curar. Claro, en este caso, el imunit en los cambios de estación son... son mediáticamente hablando, las ampollas son muy viables para establecer la adaptación al medio de una manera adecuada, sin tener ningún tipo de enfrentamiento con el medio, y al mismo tiempo de disfrutar de los cambios y que sean un inconveniente. El hecho de utilizar el imunit cuando ya estamos mal, por ejemplo, dos ampollas al día para resurgir desde la inmunidad adecuada ante una gripe, una broncopatía, una crisis broncospasmódica, una afonía brusca, las personas que tienen, por ejemplo, nódulos en las cuerdas vocales y se les inflama, el imunit sería una manera de que el sistema inmune se hiciera cargo en parte de esa inflación. Y ayudar a ese complemento alimenticio, ¿no? Claro. Que no deja de ser esto, a fin de cuentas. Sí, los nutrientes, es decir, está compuesto básicamente de principios nutricionales. Este que tenemos aquí, yo lo conozco, el Pomebiotic, y lo he llegado a probar. Bueno, yo subrayaría del Pomebiotic, que es cuando tenemos la crisis, estamos congestionados, nos hemos acatarrado, en cierta manera estamos en un proceso de incomodidad porque tenemos algo de fiebre, estamos con dolor físico, corporal, ahí rescataría dos cosas fundamentales, una es el orégano que lleva y la otra es el hueso de pomelo. La combinación de las dos cosas nos capacita quitarnos de encima la infección o la invasión microbiana o bacteriana cuando ya la tenemos. Y luego hay una cosa que está muy bien porque la descubrimos cuando pasamos de la edad de bronce y cobre a la edad de hierro, que es el glutanato de cobre. El cobre es un metal que cuando entramos en contacto con él para hacer armas nos vino muy mal porque es muy blando, pero cuando empezamos a tocarlo nos dimos cuenta de que nos quitaba el dolor físico. Por eso hay unas pulseritas magnetizadas de cobre. Ah, estas de toda la vida, las que llevan dos bolas. Que van muy bien para la reumatización, la inflamación de las articulaciones. El glutanato de cobre a nivel interno regula la fiebre y es un antimicrobiano y antibiótico natural. Y ahí tenemos el glutanato de cobre. Y tenemos este por aquí, ¿verdad? También. Este fundamentalmente lleva también hueso de pomelo, lleva una planta que es un suavizante en la vía faringeo-laringea, que es el yanten, y luego lleva algo que los reyes magos le llevaron al niñito Jesús, que es la mirra. La mirra es una resina de un árbol que tiene la cualidad de hacer lo mismo que hace la anivea cuando nos la ponemos en la piel. Lo que hace es quitar la inflamación, cura las grietas, las fisuritas de la mucosa de la garganta, y todo lo que son lesiones en el aparato respiratorio, las desinflama y estimula la epitialización. Aquí va a venir muy bien porque como tenemos la gente que tose de vez en cuando por los seis, pues oye, cada vez que venga usted le abrimos la boca y le damos unas gotitas. Este es el spray local, ¿no? Y simplemente atinar bien para no meterla en otro sitio. Lo he probado yo, creo, ¿no? Este lo has tomado tú varias veces. Y me fue muy bien porque recuerdo que era para reforzar también las cuerdas vocales para encontrarme. Sí, recuperar el tono de la voz y luego también esa congestión, ese cansancio que te genera ese ambiente, vamos a decir, como congestivo gripal, lo mediatiza y lo quita rápidamente. Pues gracias a sus buenos consejos y a Derbos, que hemos de decir que son productos totalmente naturales, que lo puedes encontrar en el bolistería, mayormente. Sí, en el bolistería para farmacias. Y también podemos entrar a la página web Derbos y podemos ver lo que hay y en cierta manera pedir ahí información de dónde localizar este tipo de herramientas de vida. Yo le llamo herramientas de vida porque no tienen efectos secundarios, se compatibilizan bien con cualquier cosa, incluso si estamos tomando otros fármacos, no va a ser un inconveniente utilizar este proceso. Y si tenemos patología agudocrónica, estamos con el Singular, el Ventolin, con algún corticoide establecido. Se puede tomar, no hay ningún problema. Esto, como bien ha dicho usted, el verotoño, ¿no? El veroño, el veroño. Pero verotoño también me gusta. Que me han puesto aquí verotoño, digo. Igual cuando escribí puse verotoño, no me di cuenta. Digo que creo que no se va a alargar mucho más, porque ahora ya, ayer empezó ya un poquito la historia a cambiar. Sí. Ha llovido, ¿no? Ha habido una lluvia esta noche y el fresquito, en cierta manera, ha presidido esta mañana. Y yo creo que a la tarde también va a cambiar y vamos a volver al fresquito y vamos a entrar incluso en la oscuridad más rápidamente esta noche, que nos hace mucha falta eso a todos. Bueno, pues nos hace falta usted. Mañana no estará con nosotros en la radio. Estaremos por teléfono. Pero estaremos por teléfono, telefónicamente, como siempre. Es un placer. Juan Vinci, sabe usted mucho. Señor Quique, si no sé esto, me muero de hambre. Pues que de esto depende mi alimento primordial y el mantenimiento de mi familia. Pues venga muchas veces a contarnos cosas y gracias en nombre de... De nada. ...de todos los que hacemos V7, a Derbos y a usted por formar parte de esta sección Una planta o una vida. Y a ustedes porque están rozando la cifra magistral, ¿no?, de programa. Sí, no lo he dicho nunca, pero vamos a hacer mil programas. No sé si lo veis. Claro, no tardaremos mucho, ¿no? Es que estamos contentos, ¿eh? Hay que estar contentos. ¿Usted baila? Mucho. ¿Es bailongo? Soy bailongo. Más que Luis seguro que no, ¿eh? No, yo creo que más que Luis en este momento, no por la edad. Luis. Pero en mi momento, yo iba cuando la discoteca ponía la música de la FM y ponía todas las canciones y culminábamos la sesión con... No, pero ya ahora Luis ya ha cambiado ya. Sí, seguro. Amigos, vamos a ver lo que nos cuenta Luis de Bayanmi. Mientras tanto, un aplauso para Juanjo Matoses, el gran Juanjo Matoses. Muchas gracias, Juan Vinci. Gracias a vosotros. Bueno, yo estoy bailando, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a tu casa. Te echábamos de menos, ¿eh? ¿Verdad? Es que no paras. No he parado. Estás, claro. Yo, como te tengo en redes sociales, hablaba con los compañeros del equipo, me dice, he hablado con Luis para que venga a esta fecha. Yo digo, claro, es que Luis está trabajando un día, otro día, otro día. Lunes, martes, sábado. Te sigo por redes sociales, como decía, y increíble, ¿no? ¿Cuántas horas bailas, muchacho? Muchas. Si no estás dando clase, estás viviéndolo en tu persona, que te gusta mucho y también es tu pasión esto, ¿eh? Si no estoy dando clase, estoy ensayando, si no entrenando, si no preparando clases, preparando todo. ¿Cómo está Bayan Bí? ¿Cómo está ese local maravilloso? Muy bien. No se ha movido, está en el mismo sitio. Pero se ha movido la afluencia de gente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos son ya? ¿Cuántos alumnos son? Pues muchísimos, más de 400. El otro día estuvimos contando, desde que abrimos en septiembre. Y la verdad que muy contentos. Empezamos con fuerza. Yo, lo que había estado hablando a un amigo, de las disciplinas que tenéis, y digo, no sé deciroslas, tendréis que ver el programa. ¿Cuántas disciplinas hay diferentes de bailes ahí? Hay muchísimas. Muchísimas. Lo que sé yo, que soy experto, que tú lo sabes, en la bachata. En bachata. Que yo muevo la cinturita que no veas. Y cha-cha-cha, hiciste en la última vez, creo. Yo hago cha-cha-cha hasta que voy a verte a la fiesta de verano que fui en julio con mi mujer, a veros ahí al festival. Que saliste para cerrar. ¿Qué me dijiste? Yo te dije, claro, me dijiste, si te quedas hasta el final me verás. Porque hay gente que dirá, me voy, o tengo prisa, yo me quedé hasta el final y te vi bailando, os vi bailando. Vamos. Me quedé asombradísimo. Gracias. Yo luego en mi casa me quité la camisa, también. Empecé a intentar imitarte, pero no hubo manera. No te salía igual. No, no. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora estás más fuerte. Te has dado cuenta, ¿no? Te has dado cuenta. Estoy en ello. Bueno, tú te cuidas mucho, ¿verdad? Boquillo. ¿Cómo haces para tener siempre...? O el baile te ayuda, es tu deporte. Hombre, el baile ayuda. O sea, yo cuando siempre bailo mucho tiempo, muchas horas y el cuerpo se habitúa, entonces llega un momento que yo me deterioro cuando dejo de bailar. Claro, es como una planta, ¿no? En agosto es cuando peor estoy. Dejo de parar, paro un poquillo de bailar y es cuando... Pero he visto que siempre estáis organizando cosas, ¿no? Como te dije la última vez, en la playa con los amigos hacéis salidas, pero acabamos bailando en la playa, ¿no? Esto es como una esencia tuya que, como bien dices, si no la haces, pues te aburres un poquito. Bueno, ¿hay alguna posibilidad todavía de apuntarse? Sí, todavía hay nuevos grupos, hemos abierto nuevos grupos y más que vamos a abrir. Cuéntame un poco tu día a día de baile, por ejemplo. Un día como hoy. Un día a día. Como día a día, como Rambo. Cuéntame qué es lo que haces. Pues mira, hoy mismo, esta mañana, me he despertado, he desayunado y nada, he ido a la escuela y he quedado con Inma, que no ha podido venir hoy. Y nada, hemos estado ensayando, practicando, entrenando un poco, porque mañana tenemos una actuación por la noche. Luego el sábado nos vamos a Gandía a un congreso, a dar un taller. Luego el domingo, otra vez en Valencia, también estamos en otra sala, dando otro taller. Y todo eso hay que prepararlo, ¿no? Entonces las mañanas las dedicamos más o menos a eso, a estar preparando clases, actuaciones, entrenando, planificando, etc. Muchas horas a la semana al final, ¿eh? Pero tiene que ser todo como tiene que ser, que decían. Son las horas necesarias para que exista con la perfección. Nunca existe, que dicen, pero rozarlas. Hay que mejorar. Muchas horas con ella ya de baile, ¿eh? También te veo en todos los vídeos. Además, ella también es una grandísima bailarina. Muy grande. Y os compenetráis entre los dos maravillosamente bien. Enhorabuena a los dos. Quiero jugar contigo hoy un poquito. ¿A qué? A los récords Guinness. Ah, vale. Sí. El público nos ayuda. Hoy quiero… Estoy… Mira, no me queda mal. Estoy… Bien, me veo bien. Yo te veo cada día más fuerte. No, sí. Es una cosa. No me hagas que saque bola porque es una auténtica lo que sea. Hoy te vamos a proponer unas diferentes posibilidades de si existe o no existe en récords Guinness y luego, si existe, la vamos a ver ahí contemplada en pantalla. Vale. Es de baile, ¿eh? Todo va a reacción. Vale, vale. Mira, la primera es si es verdadero o falso. Y ustedes también pueden jugar con nosotros. En el 2009, 13.597 personas bailaron Thriller de Michael Jackson, un evento organizado por el Instituto de Gobierno del Distrito Federal del momento. Sí, sí, yo lo vi, yo lo vi. ¿Eso lo has visto? ¿Has visto eso? Sí, sí, lo vi, lo vi. ¿Es en serio? Que sí, que es verdadero porque yo solo sé. ¿Es verdadero? Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdadero o falso? En el 2009, 13.597 personas. ¿Seguro? ¿Seguro? Michael Jackson, ¿cómo la movía Michael Jackson, eh? ¡Au! ¿Te acuerdas del gritito? ¡Au! No sé si lo vi, pero a mí me suena. Te suena, sí. Vamos a comprobar si es verdad o mentira. Si es mentira saldrá, pues no saldrá nada. Vamos a verlo. Mira, 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 mira. Cuánta gente, todos bailando. Mira, mira. ¿Qué te parece? Todos esos, aunque no suele la música, están bailando Thriller de Michael Jackson y son 13.597 pesetas. Sí, señor. Un aplauso. Muy bien. Uno a cero, eh. Uno a cero, uno a cero. Te traes chivado, eh. Paldamos tú y yo ahí. Cualquier día, eh. Michael Jackson, ¿qué te parece? Como artista. A mí me parece un crack. Qué grande, eh. A mí me parece un crack, sí. Sus bailes, su estilo, su creación. Me da un poco de pena no haber coincidido en el tiempo con él tanto, pero… Pero qué fenómeno el tío, ¿no? Cuántos imitadores de Michael Jackson. Muchísimos. Gente que se dedica a imitarlo y profesionalmente le saca rendimiento. Me gusta. Vamos a otra, ¿eh? Vale. La mayor clase de Zumba, que es un baile, colectiva, también fueron un número exagerado. 12.975 participantes y sucedió en Filipinas. ¿Verdadero o falso este récord, Guinness? Este no me suena tanto. ¿No? No. ¿Verdadero o falso? Pero en Filipinas se baila mucho Zumba. ¿Sí? Yo digo que sí, va. ¿Y ustedes? También. Dice, a mí me da igual, ¿no? Con tal que quiten el aire. Vale. Y no lo quita, de verdad. Vamos a hacerlo. A ver si es verdad o mentira. Toma ya un aplauso, Filipinas. 12.975. Filipinas y Filipinos. Mira, 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 toda la gente. Perdón, ¿qué has dicho, Luis? Que Filipinas y Filipinos, te he visto. Filipinas y Filipinos, sí, señor. Estaba Isabel Presley, no te cuento más. Ahí bailando, todos bailando Zumba. Guau. Vamos a esta, va. Podemos seguir con verdaderos o con falsos. Se concentraron 5.328 personas en Villa de Cannes y estuvieron bailando la tontería de A la Pata Coja 3 horas y 22 minutos. 3 horas y 22 minutos A la Pata Coja. O hay gente que se aburre mucho. O falso, va. Falso, ¿y ustedes? ¿Pueden levantarse un poquito y ponerse la Pata Coja? No, ¿verdad? No. Pues es falso, muy bien. Esta es falsa, nos la hemos inventado, sí, señor. No hay imagen, no hay imagen. No hay imagen de esta, no, claro. Vamos a coger ahí nosotros, no. A ver esta. 370 parejas bailaron bachata en Calamata. Calamata tiene nombre de ultramarinos, ¿eh? ¿Dónde vas a comprar a Calamata? En el año 2016, haciendo el récord Guinness de bachata dance. 360 parejas en Calamata en el año 2016. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? ¿Y ustedes? No lo saben porque no estuvieron, ¿no? Ustedes siguen con el tema del aire, ¿no? Vale. Vamos a ver, si no sale nada, será... Y si sale, pues... ¡Uy, sí, sí! ¡Verdadero! Y aquí le hemos puesto música. Pueden aplaudirlo, sí, señor, míralo. 370 parejas bailando bachata. Pero eso es Guinness. Sí, dijeron que es el Guinness en Calamata el año, haciendo récord Guinness de bachata dance. Escucha, esto me viene muy bien para decirte que la líes tú y volvemos el récord Guinness. Sí, sí, sí. Piénsalo, ¿eh? Porque tú estás ahí. Podríamos liarla. ¿Cuántas has dicho parejas? 370 parejas. Nada, eso se supera. ¿La liamos? Si quieres, la hacemos. Yo por mí... Oye, 300... Habrá que cerrar una calle, una gran vía o algo. Mi comedor, mi comedor. Mi comedor está hecho. Venga, va, una o dos más. Las que nos den tiempo. En Varadero, en Cuba, 2.716 personas se reunieron para conseguir el récord Guinness del baile de la manzana. Que consiste en bailar con una manzana en la frente. La tontería esa de... Que no se nos caiga la manzana. Que no se nos caigara por el pechito. Bájame la al ombligo. Cuidado, no toques ahí. Eso. ¿Verdadero o falso? 2.000 parejas. 2.716 personas. Personas. ¿Verdadero o falso? No sé. Falso. ¿Y ustedes? Falso. A usted no le queda ni voz. Será por el aire también. Pues eso es... Falso. Muy bien. Estás ahí, ¿eh? Estás ahí. Tengo tiempo para una o dos más, ¿no? Sí. Venga, que estamos en récord. Por lo menos tengo que hacer dos o tres más. Una más. Dos más. Mira, ahí está. La Asociación de Autismo de Segovia reunió 727 personas bailando Jota frente al acueducto del mismo, de Segovia. ¿Verdadero o falso? Uf. ¿Cuántas? 727. Bailando Jota. La Virgen del Pilar ha dicho... Verdadero, verdadero, falso. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Y ustedes? ¿Falso? Vamos a verlo. ¡Es verdadero! Míralos ahí, todos bailando, ¿eh? En el acueducto de Segovia. Que Segovia es muy bonito, por cierto. No está nunca, pero es muy bonito. Yo lo he visto por fotos. Pues 727 personas bailando junto... La Jota. ...junto al acueducto de Segovia. Verdadero. Maravilloso. Venga, una más, ¿eh, Luis? Vale, va. Si aciertas esta... Tienes récord Guinness de acierto. Tienes récord Guinness de acierto. Esto me ha gustado. Oye, no me gusta mal. ¿Tú crees que podemos hacer 370? Yo, antes de irme, te lo iba a recordar otra vez. Yo lo haría. Es que te puede ser gordo eso, ¿eh? Podemos... Hay que organizarlo. Hay que ir a mí en 727 show. Va a cortar una calle. ¿No vemos esto? Mira, tienes que pedirle permiso para cortar una calle. Ahora he pegado yo un telefonazo. Tú pega, que tú... La pareja formada por Brett y Jennifer Griswold estuvieron bailando 38 horas y 30 minutos un tango. Y esto sucedió en diciembre de 2014 en Hawái. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Están seguros? ¿Y ustedes? Me han visto convencido. Pues 38 horas son muchas horas, ¿verdad? Yo creo que son muchas, ¿no? Vamos a ver si es verdadero o falso. ¡Verdadero! Ahí tenemos el tiempo detrás, justamente ahí marcaba. 37, 29 y llegaron a 38 horas y 30 minutos. Casi nada. Mira el horario que se ve detrás. 37 y pico y sigue sumando. Pueden aplaudir esto, que esto tiene tela. Hola, ¿viste? Demasiado, ¿no? Demasiado es tan bien. Eso está trucao, eso está trucao un poquito. Pero es verdadero, es verdadero. Oye, Luis, muchas gracias por venirte un ratito a estar con otro. Vamos a hablar eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú llama. Yo llamo y tú consigues la gente. Tú llama y yo me ocupo del resto. La próxima vez que vengas, si a ti te apetece, que estamos deseosos de veros bailar por aquí, de mover el esqueleto, como la manera que lo hacéis. Y toda la gente luego, cuando lo ves de casa, me dice, qué bien bailan estos chicos, ¿no? Qué maravilla. Cuando quieras, estás en tu casa, Luis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y todo el mundo que se apunte a la Academia de Vaya en Mí, que hay, pues eso, muchísimas disciplinas y hay huequecitos todavía para que ustedes, pues, vayan. Me tengo que marchar. Mañana viene la radio, viene la tele y viene un montón de cosas en la vida. Aprovechen que mañana no sabemos si estamos aquí o vete tú a saber. Eso, vete tú a saber, que yo ya me voy. Buenas tardes. Hasta luego. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!